Claudio, ahorita que mencionaste de Iñá que desde tu punto de vista es el mejor jugador en la historia de Tigres, ¿cuál sería, obviamente tú estando ahí, cuál sería tu once ideal histórico? O sea, por ejemplo, no sé. Tengo que estar yo. Pues sí, pues es que o hay un extremo derecho mejor que tú en la actualidad. El once, dices tú, el once. Entonces, a lo mejor se me van a ir nombres de mucho tiempo atrás que, bueno, yo no los vi jugar, pero sé que hicieron las cosas muy bien. Fueron ídolos, ¿no? Tú, tú, tú. De lo que yo, bueno, Nahuel Guzmán yo creo que es el… ¿Arriba de Siboldi? Sí, sí. Y eso que Siboldi, híjole, es un porterazo. Pero no, no, Nahuel yo creo que sin duda es el, pues los títulos que ha conseguido, los que ha ganado. Sí, híjole, atrás, bueno, vato yo creo. No lo vi jugar, pero yo sé lo que el vato significó y lo que hizo, tuvo campeonatos. Y el otro central, voy a hacer un 4-3-3, ¿te parece? 4-3-3. Venga, venga. Juninho, Juninho, no, no, espectacular, espectacular. Y aparte, central con goles. Lateral izquierdo, este, a mí me gusta, lo que pasa es que cuando viene a Tigre, no viene de lateral, jugó más, pero a mí de lateral izquierdo lo que hizo en la selección y todo, a mí me gustaba mucho Ramón Ramírez, lo tuve compañero. Pero aquí en Tigre jugó poco el lateral, muy poco, pero conocía la posición. Lateral derecho, yo el Chaca, para mí el Chaca, y hoy para mí es el mejor lateral de la selección de México. ¿Arriba de esa vedra? Sí, 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 creo que sí, más determinante. Javier quizás más físicamente, mucho mejor Javier, pero me quedo con el Chaca. O sea, híjole, después, contención, híjole, es que voy a poner puro ofensivo porque no puedo dejar afuera. ¿Es tu once? No sé, un contención, bueno, no sé si, Carlito Muñoz creo que era contención y creo que jugaba muy bien. No tuve la oportunidad de verlo jugar tampoco, pero sé lo que, no lo dejaría afuera. Este, hijo, y ahora el problema, este, bueno, tengo que meter por un lado, voy a meter a Gaitán y por el otro a Lucas Lobos, siendo los dos enganches, pero los tengo que meter ahí. Porque tengo que estar yo por un lado, tengo que poner a Guiñac y ahí me faltaría, me faltaría uno más. Bueno, voy a jugar con Guiñac y voy a meter al Pastor Lozano ahí, atrasito del enganche. No, el Pastor era espectacular el Pastor. Sí, eso sí. No, no, jugaba muy bien. Técnicamente creo que de los mejores que he tenido. Te dejaste fuera. A lo mejor, mira, se me quedaron afuera, a lo mejor muchos que... ¿Tomás? Pasa nada, pasa nada, está bien. Bueno, o sea, porque al final de cuentas es tu once de agres, es con los que tú jugarías. Muy difícil, muy difícil, pero prácticamente... Y tuve la... Bueno, con algunos jugué, con otros no, pero tuve la fortuna de verlos jugar, ¿no? Como que son los más recientes que uno tiene. ¿Sentiste algo cuando, ahorita que mencionaste a Lobos, sentiste algo cuando viste que Lucas Lobos llegó con el número 16? No, no, no sentí nada porque cuando yo me fui no dijeron que lo iban a retirar. Y qué bueno que fue él. ¿No? Qué bueno que fue él porque lo que él hizo también acá fue muy bueno. Entonces, que nuevamente ese número, porque después que me fui fue un tiempo que no se usó, tengo entendido. Y después volver a ver el número en él fue increíble porque Lucas Lobos jugaba muy bien. Ídolo también de la gente. ¡Gracias!